Bienvenidos extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayad y hoy vamos a hablar del caso de Marlene Lemberg, conocida como la asesina de las tijeras. En la sombría ciudad de Cabo de 1974, la joven Marlene Lemberg desata una espiral de pasiones prohibidas al enamorarse del esposo de otra mujer. La relación clandestina tendría un terrible desenlace, dando lugar a un impactante giro legislativo conocido como la cláusula Marlene Lemberg. ¿Intrigados? Acompáñadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este, dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando suba un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Baja las luces, subí el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Marlene Lemberg El sponsor de hoy es CyberGhost VPN. Seguro que todos vosotros pasáis muchas horas navegando por internet, ya sea desde vuestro teléfono móvil, ordenador o tablet. El caso es que todos los días nos exponemos a la red. Múltiples fuentes se descargan nuestros datos y hay muchas plataformas dedicadas a robar estos datos para usos no lícitos. CyberGhost es un muy buen servicio de VPN que te puede ayudar a mantener segura tu información mientras navegas por internet. Encripta tus datos y tu información como si llevaras una capa de invisibilidad. Así podrás mantenerte anónimo y evitar que terceros, desde hackers hasta tu mismo proveedor de internet, puedan acceder a tus datos. Cada día nos movemos en distintas localizaciones desde las que nos conectamos. Aeropuertos, cafeterías, centros comerciales o comercios. Estos puntos de acceso son especialmente sensibles a la hora de hackear tus datos y crear vulnerabilidad en nuestros dispositivos. Además, CyberGhost nos amplía el contenido al que podemos acceder en internet, ya que te permite cambiar la geolocalización de tus dispositivos a otros países para que así puedas acceder a contenido que no está disponible donde vives. Algo muy útil para poder ver vídeos de YouTube bloqueados en tu país y también acceder a catálogos distintos y más amplios en 40 plataformas de streaming. Entre estas se encuentran Netflix, Hulu, Disney Plus y otras, ya que cuenta con más de 9.000 servidores en 91 países distintos. Tiene una interfaz muy fácil de usar. Más de 38 millones de usuarios están disfrutando de una navegación segura gracias a CyberGhost. Por ello tiene una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot. Está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y consolas de videojuegos. Y con una suscripción puedes conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. También en caso de que no te sientas satisfecho con el servicio tienes una devolución garantizada en los primeros 45 días, por lo que es libre de riesgos. Además, si utilizas el link que os dejo en la descripción lo podéis obtener por 2,03 euros y 4 meses gratis. Gracias CyberGhost por patrocinar este vídeo. En la apacible ciudad de Cabo de 1972, en el seno de una Sudáfrica marcada por tensiones sociales y políticas, se desarrolla una historia que pronto se convertiría en una sombra sobre la tranquilidad del lugar. La vida de Lemberg, caracterizada por una crianza estricta que limitó su contacto social, da un vuelco al entrar en contacto con Van der Linde, una figura paternal que despierta en ella emociones y anhelos, hasta entonces desconocidos. Este encuentro marcará el inicio de una historia clandestina y apasionada que se desarrolla en un contexto temporal marcado por cambios sociales y tensiones políticas en Sudáfrica. Con el telón de fondo de los años 70, la vida de Marlene Lemberg se enreda en una trama de deseos, traiciones y consecuencias imprevisibles. Pero empecemos por el principio. Marlene Lemberg nació el 15 de octubre de 1955. Era una joven de 17 años que iniciaba su primer empleo como asistente y recepcionista en el Hospital Infantil de la Cruz Roja en Rondebosch, un suburbio de Cape Town. Fue criada en un ambiente ultraconservador y el destino la llevó a trabajar en el taller ortopédico del hospital, donde se encontró con Christian Van der Linde, un ingeniero de 47 años y jefe de taller. La crianza de Marlene fue tanto ultracatólica como estricta. Su padre era puritano, un hombre que rara vez mostraba afecto hacia sus hijas. No se le permitía socializar y nunca había ido al cine durante su tiempo en la escuela secundaria. Aunque era una joven académicamente muy inteligente y a menudo ocupaba el primer lugar en su clase, no tenía experiencia con chicos o con hombres. Era muy ingenua e inocente y buscaba atención a través de sus estudios. Fue en febrero de 1972 cuando Marlene inició su primer trabajo como asistente administrativa y recepcionista en dicho hospital de Niños de la Cruz Roja en Rondebosch, ciudad de Cabo. Allí trabajó junto a Christian Van der Linde. Christian era un técnico principal del taller y Marlene una joven brillante, inteligente y atractiva, de 16 años. Al parecer, se sintió traída por él desde el principio. Se sintió arrastrada por Christian, a quien percibió como una figura paterna, cálida y amigable. Más tarde recordaría, él dijo, bienvenida, y mi corazón latía más rápido. Christian y Marlene establecieron una relación de tipo padre e hija que se estrechó a medida que pasaban los meses. En abril de 1973, un año después de conocerse, la pareja comenzó una relación amorosa. A lo largo del resto de 1973, Marlene y Christian continuaron sus encuentros secretos en Rondebosch, Common y Pardin y Land. Sin embargo, a principios de 1974, su intimidad se detuvo. Christian sospechaba que estaban siendo vigilados porque su esposa recibía llamadas telefónicas anónimas. A pesar de que Christian había afirmado que nunca abandonaría a su esposa e hijos, Marlene estaba convencida de que el único obstáculo para tener una relación más permanente era la presencia de Susana, la esposa de Christian. Para julio de 1974, Marlene estaba cada vez más desesperada y comenzó a hablar de irse de Ciudad de Cabo. Christian van der Linde la persuadió para que no lo hiciera, pero para septiembre finalmente se cansó de la situación y decidió enfrentarse a Susana. Marlene la llamó y le explicó que ella y Christian estaban muy enamorados y que se veían todas las noches. Quería saber qué pensaba hacer Susana a Van der Linde, pero esta última le colgó. Unas semanas después, Marlene le llamó de nuevo. Esta vez concertó una cita para ir a verla y se encontraron en Belleville a principios de octubre. Inicialmente, Marlene esperaba que ella y Susana Van der Linde pudieran llegar a algún tipo de acuerdo sobre Christian, pero esta reunión cambiaría todas esas ideas. No solo le dijo Susana Van der Linde a Marlene que nunca le daría el divorcio a su esposo debido a los hijos, sino que también agregó que no le importaba ser la segunda opción, siempre y cuando a Marlene no le importara tampoco. Era evidente para Marlene que Susana Van der Linde estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener a su esposo. En esta época, Marlene conoció a Marcinus Charles Coegoe, quien había perdido una pierna en un accidente automovilístico y buscaba la ayuda del taller ortopédico para colocarse una extremidad artificial. Desempleado y afectado por discapacidades tanto físicas como sociales, la autoestima de Coegoe se había visto afectada. Esta vulnerabilidad pudo haberlo vuelto susceptible a los acercamientos de Marlene. Marlene contactó a Coegoe por primera vez a través de una carta, enviada a él a través de Solis Trading Store, su tienda local. En la carta lo invitaba al taller ortopédico, sugiriendo que aún podía ganar un buen dinero si era inteligente. Al llegar, Marlene le entregó una suma de dinero y le pidió que la encontrara en el ayuntamiento de Rondebos a las 7 de la tarde de aquel mismo día. Durante la reunión le dio una botella de ginebra y le expresó su deseo de que asesinara a una mujer por ella. Inicialmente indeciso, Coegoe le dijo a Marlene que temía la horca. Después de algunas deliberaciones y que la mujer insistiera compulsivamente, Coegoe aceptó a regañadientes la solicitud de Marlene. Algunos días después, fue a la dirección de Boston, Belville, proporcionada por Marlene, afirmando que planeaba advertir a Susana Vanderlind sobre el peligro inminente para su vida. Sin embargo, en lugar de dar una advertencia, se acercó a Susana pidiéndole dinero. Cuando ella le dijo que no tenía, se marchó sin más. Una semana después, Coegoe y Marlene se reunieron nuevamente en Rondebos. En esta ocasión, Coegoe admitió de nuevo su gran temor a llevar a cabo el asesinato, ya que ahí había pena de muerte y no quería terminar en la horca. En un intento por motivarlo, Marlene le ofreció una radio y prometió ayuda para conseguirle una extremidad artificial, algo que era muy caro para él, si llevaba a cabo el plan para eliminar a Susana Vanderlind. Coegoe regresó a Belville, pero simplemente pasó frente a la casa sin intentar entrar. Poco después, Marlene envió a Coegoe una segunda carta, instándolo a llevar a cabo el asesinato, sugiriendo incluso el uso de un cuchillo si fuera necesario. También le transmitió un mensaje, instándolo a llamarla en el trabajo. Durante la conversación posterior, Marlene insistió en que Coegoe llevara a cabo el asesinato, prometiéndole también un automóvil y favores sexuales después de que se cometiera el crimen. En octubre de 1974, Marlene presentó su renuncia en el hospital y le dijo a Christian que se iba a ir de Ciudad del Cabo. El 24 de octubre, Marlene recogió a Coegoe en su casa de retreat y lo llevó a Belville en su automóvil. Él estaba armado con un martillo que se utilizaría para matar a Susana Vanderlind. Marlene lo dejó en las cercanías de Boston y se alejó rápidamente. Poco después, Susana Vanderlind vio a Coegoe. Estaba alarmada porque lo había visto en la zona en más de una ocasión. Llamó a la comisaría de policía de Belville y Coegoe fue recogido por la policía a unas dos cuadras de su casa. En la comisaría fue golpeado y advertido de no regresar a la zona y, ante el fracaso repetido, Marlene decidió tomar las riendas de nuevo. Unos días después del intento fallido de Coegoe, se acercó al Rob Newman, un estudiante de ingeniería de 24 años a quien conocía y le pidió que le prestara su pistola llama. Cuando él se negó, le preguntó si mataría a alguien con ella. Nuevamente se negó, pero el 28 de octubre la pistola de Newman fue robada de su habitación. Él informó el robo a la policía y sugirió a Marlene como sospechosa probable. Alrededor de las ocho y media de la mañana del lunes 4 de noviembre de 1974, Marlene llegó a casa de Coegoe. Dijo que su auto estaba empacado y estaba en camino de Johannesburgo, pero que antes de irse necesitaba que Coegoe la acompañara a la casa de Christian. Él afirmó en una declaración que no fue hasta que ella le entregó la pistola llama en el camino a Belville, que se dio cuenta de que no solo iba a despedirse. Llegaron a las afueras de la casa justo después de las nueve de la mañana. Susana van der Linde estaba sola adentro. A partir de este punto, las versiones de Coegoe y Marlene difieren en cuanto a lo que sucedió a continuación. Marlene afirmó que salió del auto, tocó al timbre y regresó al automóvil mientras Coegoe entraba solo en la casa y cometía el asesinato. Sin embargo, Coegoe sostenía que actuaron juntos en todo momento. La versión de Coegoe fue respaldada por una vecina de los Vanderlind, la señora Marais. En la mañana en cuestión, Marais había pasado dos veces por el Ford Anglia Blanco de Marlene en el espacio de 10 o 12 minutos, mientras estaba estacionado frente a la casa de los Vanderlind, y en ambas ocasiones el automóvil estaba vacío. Coegoe dijo que después de que Marlene tocara el timbre, entraron juntos a la casa. Cuando Susana Vanderlind los vio a ambos, se asustó y amenazó con llamar a la policía. Intentó escapar, pero Marlene la hizo tropezar, cayó y golpeó su cabeza contra la puerta. Mientras Susana Vanderlind estaba en el suelo, Marlene la golpeó en la mandíbula con la culata de la pistola. Siguiendo las instrucciones de Marlene, Coegoe comenzó a estrangular a la semi-inconsciente Susana Vanderlind. Luego Marlene le dio unas tijeras que había tomado de la alacena. Coegoe recordó haber apuñalado a Susana Vanderlind tres veces, pero el patólogo luego registró siete heridas de puñal, seis de las cuales penetraron en el pecho. Después del asesinato, Marlene roció tinte verde sobre Coegoe utilizando una pistola de gas que Susana Vanderlind le había pedido a su esposo que comprara después de ver a Coegoe en el vecindario de los Vanderlind. Después de advertir a Coegoe que negaría cualquier participación en el asesinato si acudía a la policía, Marlene lo llevó a casa. Ella partió hacia Johannesburgo, acumulando dos multas por exceso de velocidad en Beaufort West durante el viaje. Cuando la policía llevó a Christian a casa para identificar a su esposa, este giró el cuerpo con el pie con naturalidad y dijo que sí, que efectivamente era su esposa. Esto fue informado en ese momento por los oficiales de policía presentes como un acto insensible y casi como si lo hubiera estado esperando. En ese momento se sugirió que Christian habría influido en Marlene para que asesinara a su esposa, pero esto no se probó y nunca se presentaron cargos en su contra. Coegoe guardó ambas pistolas que se utilizaron en la escena del crimen, las cuales fueron confiscadas más tarde por la policía. Cuando se le preguntó por qué no las había desechado, respondió que era peligroso tirar pistolas. El cuerpo de Susana Vanderlind fue descubierto alrededor de la una de la tarde por su hija. Christian intentó llamar a su esposa varias veces esa mañana y finalmente se preocupó cuando no hubo respuesta. Habló con su hija Zelda, que trabajaba en el hospital Tigerberg, y le pidió que fuera a casa durante su hora de almuerzo para ver si había algo mal. Cuando esta llegó a casa, la casa estaba cerrada, pero a través de una ventana alcanzó a ver a su madre tendida en el suelo de la sala. La policía inició de inmediato una intensa investigación por asesinato. Su principal sospechoso era un hombre de color discapacitado que había sido visto en la zona al menos en dos ocasiones antes del asesinato. De hecho, fue debido a Coegoe que Susana Vanderlind insistió en que su esposo le comprara una pistola. Inicialmente, nadie consideró que Marlene estuviera involucrada o que pudiera haber contratado a un asesino. Durante la siguiente semana, los esfuerzos de la policía para establecerle identidad y el paradero de Coegoe resultaron infructuosos. Sin embargo, alrededor de las siete y media de la mañana del 13 de noviembre se produjo un avance. El teniente Roland Furry, del escuadrón de asesinatos y robos de Brixton en Johannesburgo, fue a ver a Marlene, quien se encontraba en la casa de su tío en Brixton, y le pidió que lo acompañara a la comisaría de policía de Brixton, donde deseaba hacerle unas preguntas. En el camino a la comisaría, Marlene admitió que Christian era su amante. Agregó que había estado esperando que la policía la contactara desde que supo por primera vez sobre el asesinato de Susana Vanderlind por parte de su madre. Cuando le preguntaron si tenía alguna relación con un hombre de color llamado Marcinus, ella negó la acusación. Furry también le preguntó si alguna vez le había pedido a Robert Newman que le diera su pistola para deshacerse de Susana Vanderlind. Marlene admitió que sí, pero que la solicitud había sido en tono de broma. Aunque el investigador tenía evidencia específica para vincular a Marlene con el asesinato, le llamó la atención que parecía nerviosa de manera poco natural en momentos durante la entrevista. Mientras el detective estaba al teléfono con Ciudad de Cabo, otro detective, el mayor Van Aswen, comenzó a hacer preguntas a Marlene. De repente, ella soltó que llevó a Coegue a casa de los Vanderlind, esperó por él afuera y lo llevó a casa después. Marlene entonces fue arrestado y acusada formalmente del asesinato de Susana Vanderlind. Ese mismo día hizo una declaración completa en la que admitió que le había pedido a Coegue que se deshiciera de Susana Vanderlind. En la declaración afirmó que esperó en el automóvil mientras su cómplice cometía el crimen. Coegue fue arrestado ese mismo día. El juicio de Marlene y Coegue comenzó en la Corte Suprema de Ciudad de Cabo el 5 de marzo de 1975. El juicio atrajo a cientos de espectadores que luchaban por obtener asientos en la abarrotada sala de audiencias. Después de una audiencia que duró siete días, durante la cual el Estado llamó a más de 30 testigos, el juez, el magistrado Diemont y sus dos asesores, A.J. Van Niekert y F. Van Silsmith, deliberaron durante la noche y emitieron veredictos de culpabilidad para ambos acusados. El tribunal no encontró circunstancias atenuantes y Marlene y Coegue fueron condenados a muerte. Dos meses después, el caso fue reabierto en apelación. En julio de 1975, las sentencias de muerte fueron anuladas. Marlene fue condenada a 20 años de prisión y Coegue a 15 años. Sin embargo, Coegue fue liberado en junio de 1986 y se convirtió en predicador evangélico, mientras que Marlene obtuvo la libertad condicional en diciembre del mismo año. La mujer había cumplido 11 años de una condena de 20 años en la prisión de Paul Smurf, ubicada a las afueras de la ciudad del Cabo. Marlene puso fin a su vida el 7 de octubre del 2015, cinco días antes de cumplir 60 años. Había sufrido de osteoporosis durante años y también le habían diagnosticado cáncer de mamá. Ya no podía soportar el intenso dolor que sentía y se quitó la vida sola en su hogar, en relativo anonimato. Coegue falleció en un accidente automovilístico en 1992 en la N7 cerca de Nuerus, en la provincia de Western Cape. El tercer miembro del trágico triángulo, Christian van der Linde, murió como un hombre solitario en 1983. Después del juicio, se mudó a Krugerstorp para poder visitar la tumba de su esposa en la granja de la familia en las montañas Magalís Berg todos los días. Expresó remordimientos por haber conocido alguna vez a Marlene Lemberg. Después del juicio, se promulgó en Sudáfrica una ley conocida como la cláusula Marlene Lemberg. Esta cláusula impedía a los criminales condenados beneficiarse económicamente de sus crímenes, ya que se creía que Marlene planeaba vender su historia a la prensa por una suma considerable de dinero. Y bueno, hasta aquí el caso. El caso de Marlene Lemberg, conocida como la asesina de las tijeras, deja una huella de tragedia y complejidad en la historia criminal sudafricana. Su participación en el asesinato de Susana van der Linde, motivado por celos y pasiones prohibidas, condujo a una serie de eventos que impactaron profundamente a las vidas de todos los involucrados. La relación clandestina entre Marlene y Christian van der Linde, sumada a la trágica dinámica con Marcinus Koegoe, revela las complejidades de las relaciones humanas y cómo pueden desencadenar consecuencias inesperadas y devastadoras. La sociedad sudafricana de la época se vio confrontada con un caso que desafiaba las normas y planteaba preguntas sobre la justicia, la moralidad y las repercusiones de los crímenes pasionales. Marlene tenía solo 18 años en 1974 cuando contrató a Martinus Koegoe para apuñalar hasta la muerte a Susana Magdalena van der Linde, la esposa de su amante Christian van der Linde, de 47 años, utilizando un par de tijeras. A los 19 años se convirtió en la mujer más joven en ser condenada por asesinato en Sudáfrica. El crimen estableció un precedente en Sudáfrica en términos de juventud y pena capital, aunque la ley de procedimiento penal de 1977 permitía la condena a muerte de una persona menor de 18 años. El caso de Marlene dejó claro que, dada la presunción de inmadurez, la preferencia sería una condena de prisión para los menores declarados culpables de crímenes capitales. La aplicación de la cláusula Marlene Lemberg refleja la preocupación de la sociedad por evitar que los criminales se beneficien económicamente de sus actos, evidenciando la tensión entre el deseo de comprender los detalles sensacionales de un crimen y la necesidad de evitar que los perpetradores obtengan ganancias indebidas. La triste conclusión de las vidas de Marlene Coego y Christian Vanderlind muestra las secuelas duraderas de un drama criminal. Las circunstancias trágicas que rodearon a estos personajes dejan una reflexión sobre las complejidades del comportamiento humano, la fragilidad de las revelaciones y las consecuencias irreversibles de las decisiones compulsivas. Este caso, marcado por el dolor, la tragedia y la intervención legislativa, perdura como un recordatorio de cómo las pasiones pueden desencadenar eventos que van más allá de la comprensión inmediata. La asesina de las tijeras deja una sombra en la historia, invitándonos a reflexionar sobre la fragilidad de la condición humana y las ramificaciones de nuestras acciones más impulsivas. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Consideráis que la aplicación de la cláusula Marlene Lemberg es justificada para evitar que los criminales se beneficien económicamente de sus crímenes? ¿O creéis que puede haber desafíos éticos en limitar la capacidad de contar sus historias, incluso si son trágicas o sensacionalistas? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer de nuevo a nuestro sponsor CyberGhost VPN. No olvidéis que en la caja de descripción tenéis el link del servicio de VPN de CyberGhost, donde encontraréis el precio especial de 2,03 euros al mes con 4 meses gratis. CyberGhost nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas y está totalmente libre de riesgos. Os recuerdo que ya tenéis disponible a la venta mi libro Muestros Criminales, donde aparecen los casos criminales más bestias de la historia. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link al Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de La Orden del Dragón, Alejandro el Rebón Portillo, Yolani Olano, Tristania Wolf, K-Master y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, si sois nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ha ayudado mucho que si os ha gustado el vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales, dadle a like así sabréis que queréis que haga más vídeos como este, suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!